¿Qué onda? Soy Salvador, pero tú puedes decirme Chava con toda la confianza del mundo y ser bienvenido, bienvenido de vuelta a mi canal de YouTube, ChavaDV. Y el día de hoy te voy a mostrar la manera más sencilla de cómo hacer un podcast, porque probablemente alguno de tus profesores ya te lo dejó de tarea en la universidad. Pero no te preocupes, en tan solo unos pequeños minutos te voy a enseñar que tu podcast suene del siguiente nivel, que se destaque de los demás y sobre todo que saques un 10 esote en esa tarea que te dejaron. Así que vamos a comenzar. No sé por qué los profes en la pandemia creen que es algo muy innovador hacer un podcast y entonces de diferentes materias te están dejando. Oye, yo quiero que hagas un podcast y este y este y este y que quede así y así y asado y que esté en Spotify y que además tenga efectos de sonido y que, o sea, quieren que los produzcamos como si fuéramos aquí productores de sonido. Y la verdad es que no todos tenemos esas habilidades y a veces se nos complica. Y de hecho, si vemos otros tutoriales de YouTube, solo viene como la parte mecánica de, ah, sí, cómprate un micrófono, usa esta aplicación, grábalo y listo. Hoy te voy a enseñar de una manera más sencilla con cualquier cosa que tengas en tu casa y además de eso te voy a explicar paso a paso cómo irlo haciendo. No solo en la parte tecnológica de cómo grabar, sino cómo hacer que te salga bien el episodio. Así que pon mucha atención. Para poder hacer nuestro podcast vamos a necesitar únicamente un celular de la marca que sea, modelo que sea, con capacidad de lo que tú quieras, simplemente que tenga micrófono que es lo que todos los celulares tienen. En algunos casos puedes usar una tableta, iPad o lo que tú quieras, tu computadora o ya si te quieres ver muy pro y por algún motivo en tu casa vía un micrófono externo puedes conectárselo. Y otra de las cosas indispensables que vamos a necesitar es una conexión a Wi-Fi. Únicamente lo que te acabo de mencionar es indispensable, es decir, que lo necesitamos para hacer el podcast. Todo lo demás son aditamentos que pueden no estar y pueden hacer que suene mejor, pero no son necesarios. Ahora que si te preguntas qué son esas cosas que no son tan necesarias pero que me ayudarían a hacerlo mejor, te puedo decir unos buenos audífonos, un micrófono externo, una computadora. Incluso unos audífonos de estos que traen su microfonito aquí hacen que tenga un mejor sonido tu celular. Ahora vamos paso a paso. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para grabar tu podcast? Usualmente yo recomiendo que hagas un guión porque aunque el tema del que vas a hablar tal vez lo domines muy bien, tal vez eres un experto o lo estudiaste muchísimo en tu materia, la verdad es que las cosas cambian cuando nos estamos grabando. Y si no me crees, pruébalo. Ve ahorita y graba un minuto con tu celular, tu cara, diciendo algo y vas a ver cómo empiezas a hablar de una manera diferente. Como si estuvieras en frente de muchas personas y te cohibieras o sonaras raro. Entonces créeme, créeme y te va a ayudar muchísimo este consejo, haz un guión de podcast. Porque así cuando te pongas nervioso al estar hablando o cuando estés grabando y de la nada como que se te esté yendo la onda por los nervios, puedes voltear y decir, ah mira, ahí está mi script y puedo ver por dónde tengo que ir. La pregunta del millón, ¿hacer el guión muy largo o muy corto o sólidas principales? Aquí es como tú te acomodes, como sea tu capacidad de retención. Si eres una persona que con tan solo pequeñas viñetitas puede hilar todo y que suene muy bien, está increíble, son las viñetitas. Si eres una persona que te cuesta un poco de trabajo, como a mí al inicio, no está mal que hagas un guión como si fuera un ensayo y entonces medio lo vayas leyendo, medio lo vayas platicando. Te prometo que ayuda mucho y así te evitas estar grabando de 80 veces porque no te aprendiste nada. Ahora, una vez que terminamos el guión, es momento de repasarlo. Porque muchas personas lo que hacen es, uy, ya lo terminé de escribir, órale, a decirlo en frente de la cámara o a decirlo en frente del micrófono. Y la verdad es que si es un tema, sobre todo que no dominas, sería muy útil que lo leas una o dos veces para que ya tengas una idea en tu cabeza e incluso lo puedas ir cronometrando, es decir, ah, pues cuando ya voy a acabar empiezo a hablar de tal tema, entonces por ahí me estoy yendo y tú mismo vas viviendo tus tiempos para que te quede muy bien tu podcast. Una vez terminado lo de los guiones, es momento de grabar. Y para esto, como te decía, solo vas a ocupar tu celular, unos audífonos tal vez, o un iPad o lo que tú tengas para poder hacerlo. La recomendación que te voy a hacer es muy sencilla y es no grabes pegado a tu boca. Muchas veces cometemos el error de pensar que si grabamos bien pegaditos a la boca va a sonar increíble y muy cerca. Y el problema es que tener la boca tan pegada al micrófono hace que las S y las P suelten mucho viento. Y entonces al momento de estar hablando se va a escuchar como... Entonces lo que yo siempre recomiendo es tenerlo a una distancia más o menos de aquí, es decir, como si extiendes tu mano diciendo un yeah aquí. Y ponerlo de lado, es decir, no enfrente porque si no le va a llegar todo el viento, sino de costado para que el viento sople hacia allá pero la voz pueda ser direccionada en un buen sentido. Y también, esto es parte importante porque ya me he visto hacerlo con la mano, usa un stand, pon unos libros apilados o pon un tambor o lo que tú quieras y recarga el celular. Porque si crees que vas a aguantar todo el podcast sosteniendo así, entre que se te va a estar moviendo y se te va a cansar la mano no va a ser lo más ideal. Créeme lo que te digo, ya lo intenté en algún momento. Y ahora sí, lo importante es que al momento de estar grabando trates de disfrutarlo. Muchas personas sufrimos bastante las primeras veces que estamos delante de un micrófono y empezamos a pensar, uy lo está haciendo bien, estará quedando bien, ya me trabé, aquí me equivoqué. Trata de disfrutarlo, son 15, 20 minutos en los que eres tú con un micrófono hablándole a la gente. Independientemente de que sea una tarea, creo que es importante que lo disfrutes y no lo sufras, porque si te lo siguen dejando va a estar peor. Entonces, estos 15 minutitos que te vas a tomar para grabar, disfrútalos. Trata de sentirte cómodo en confianza, trata de ser tú mismo frente al micrófono. Ahora, si tú quieres grabar un video o podcast, porque eso es lo que te dejaron en tu trabajo. Ahora, si tú quieres grabar un video o podcast, porque eso es lo que te terminaron solicitando como tarea, te dejo una etiqueta por este lado de la pantalla, si no me equivoco, donde te dejo un tutorial específico para video podcast que va a hacer que puedas hacer uno de una calidad increíble, con muy pocos recursos. Una vez que terminamos de grabar, es momento de darle una manita de gato a nuestro podcast, es decir, hora de irnos a la edición. Y para esto ocupamos el Wi-Fi, como te dije al inicio. Lo que vas a hacer es, si estás desde tu celular y no tienes otro dispositivo, ve a tu tienda de aplicaciones favoritas, es decir, Play Store o App Store o lo que tenga tu celular, y busca una aplicación de edición de video gratuita. Yo en este caso voy a usar Filmora, porque es la que utilizo en la computadora. No es gratuita, te incluye una marca de agua si no pagas, pero como nosotros lo vamos a hacer en versión audio, la verdad es que la marca de agua no nos importa porque no se va a ver, porque solo va a ser el audio, no el video. Y ahora, una vez que hicimos esos pequeños cortes que teníamos que hacer en el audio, para que suena de manera fluida nuestro podcast, viene otra cosa que podemos añadirle como un pequeño toque, y es mejorar nuestra voz. Si bien nuestra voz puede ser bonita, fuerte y sabrosa para escuchar en un podcast, la verdad es que nunca está de más echar de una manita de gato, pero para que este video no se haga muy largo, lo tengo dividido en otro. Así que si quieres ir a ver cómo perfeccionar tu voz en Audacity, que es una aplicación gratuita, dale click en un enlace que te debe estar apareciendo por acá y te llevará directo para que todo suene como todo un locutor, como doble tema tutino. Entonces, como les decía, vamos a abrir aquí la aplicación de Filmora, que la tengo en este lado, y como les decía, usualmente tiene una marca de agua, pero en dado caso de que tú nada más estés usando para audio, no importa, porque la marca de agua no se va a ver, porque solo es para escuchar esta cosa. Una vez que estamos aquí, lo único que hay que hacer es importar, importar archivos multimedia, después ponemos cualquier audio, si quieren este de por acá, y lo único que hay que hacer es bajarlo a la línea de tiempo, y listo. Ahora nada más hace falta que cargue. Como pueden ver, hay aquí pequeños espacios donde se ve que está como un sonido en silencio, es decir, hablé, me quedé callado y hablé. Lo que no queremos es que eso pase cuando nosotros estemos dando el podcast, porque va a sonar como si estuvieramos hablando como, hola, el día de hoy, y entonces saben lo que les digo, suena muy mal, entonces simplemente hay que recortar un poquito aquí, un poquito acá, y desde aquí le damos la tecla de suprimir, y se borra, y entonces ya se ve como si hubiéramos hablado de corrido. Obviamente no hay que abusar de estas técnicas, porque el problema es que si lo hacemos, va a sonar fatal, va a sonar como un video de Luisito Comunica mal cortado, entonces les recomiendo que eso lo usen en casos necesarios, donde sea muy notorio lo que está pasando, pero si no es tan notorio, por favor no exageremos con los cortes que estamos haciendo. Y también para añadir la música, solo es importar archivos multimedia, buscamos la canción que nosotros querramos, en este caso yo voy a agarrar cualquiera de estas, por ejemplo, y entonces al momento de cargarla la ponemos abajo de nuestra voz, y simplemente modificamos el volumen, para que siempre suene mucho más nuestra voz, y la música nada más se quede de fondo. Igual si quiero poner nada más música en los primeros 25 segundos, selecciono el segundo, lo corto, y al momento de cortarlo lo borro con suprimir, y listo. Aquí deberían aparecernos entonces, cómo debe de sonar nuestra música, o cómo debe de sonar nuestra voz con música de fondo. Y ahora, para terminar tu podcast, una vez que ya grabaste, una vez que ya editaste los cortes para que suene fluido, y ahora mejoraste tu voz, viene una parte muy interesante, y es ponerle música. Porque si de algo me he dado cuenta, es que cuando alguien entrega una tarea de hacer un podcast, nada más es su voz como si fuera una nota de voz de WhatsApp, y es aburridísima. Ponerle música al inicio, la mitad, o al final, efectos de sonido, o lo que tú quieras, hace que te mantengas mucho más atento, dependiendo obviamente de la categoría en la que estés hablando en tu podcast, y dependiendo de la tarea que te hayan dejado. Pero siempre poner como una intro con musiquita, y un cierre con musiquita, hace que se vea mucho más profesional tu trabajo. Lo que vas a hacer es irte a YouTube y escribir en el buscador, música sin copyright. Y ahí ya depende únicamente de tus gustos. Si quieres poner rock sin copyright, o música electrónica sin copyright, o música chill sin copyright, o música clásica sin copyright, lo que tú quieras para tu episodio, para tu programa está perfecto, solo asegúrate de que sea sin derechos de autor, para que no vayas a tener un problema, si es que tu profe decide subirlo a algún lugar. Luego exportamos nuestro podcast, y estamos más que listos para poder compartírselo al mundo. Ahora, si nuestro profesor o profesora nos pidió únicamente mandarlo, o presentarlo en el grupo a través de Zoom, está perfecto. Pero si te pidió que lo subieras a Spotify, o Apple Podcast, o quería crear aquí tu macroprograma de radio, te dejo un tutorial también en la descripción, y en esta parte del video, donde te enseño cómo subirlo en 5 minutos a Spotify, Apple Podcast, y a todas las plataformas con un solo clic. Y la razón de que te deje estos videos, y no los ponga de conjunto en este que te estoy mostrando, es para que no quede largo. Este episodio fue hecho para todas aquellas personas que necesitan de manera muy urgente, aprender a hacer un podcast para su escuela, porque de eso depende una calificación. Todo lo que yo te estoy diciendo de, si quieres que suene mejor, si quieres que se suba Spotify, todo eso, son pequeños detalles que sí pueden hacer que se vea más profesional, pero que no son necesarios para que puedas entregar un trabajo con calidad, y obtengas ese 10 que necesitas para pasar tu materia. Espero de todo corazón que este video te haya sido útil, lo hice con todo el cariño del mundo, tratando de transmitir mis conocimientos después de 2 años de estar haciendo un podcast, y si fue así, y te resultó útil, y te ayudó en algo, te agradecería muchísimo si te suscribes, le das like, lo compartes para que más personas lo puedan ver, y así tus compas del salón que también necesitan hacer un podcast, puedan ser instruidos en este precioso mundo. Y antes de terminar, únicamente recuerda esto, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces si estás haciendo un podcast y lo vas a subir a la red, acuérdate de estar creando cosas que tú disfrutes, y que tú estés orgulloso de eso que estás haciendo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video, en este tu canal Chava DV. ¡Hasta la próxima!